Y un saludo al compatil, donde quiera que se encuentre viejo De niño fue pobrecito, son cosas que nunca olvida Vendría pa' ni por las calles, allá en Santillo, Coahuila Pero logró progresar, y hoy mucha gente lo admira Se vino para Río Bravo, frontera de Tamaulipas Como tiene gran valor, por eso es que no se agüita Él tenía catorce años, cuando ya andaba en la clica Jesús Salazar, su nombre por él se ha desconocido De veras el arribado, pasando gente en el río También bastante zacate, del que fuman muchos gringos A los compas que me apoyan, quiero que nunca se agüiten Aquí les mando un saludo, espero que sigan en firmes Mi hermano Fabián el flaco, la tabaca y el pilinque La Z71, ya llena el carro del año Y una metralleta UCI, y un cuernito ya planeado Son mis mejores amigos, cuando me la ando rifando Un día por muy mala suerte, y fue allá por Donatecas Junto con mi hermano Rigo, nos hallan en camioneta Cuatrocientas veinte libras, y en casa mil ochocientas Mi padre estaba mirando, pero no pudo hacer nada Ya les hice cinco abriles, pero vamos de pasada Quiero mucho a mis papás, y a mis hijos que me extrañan No, ni siquiera conmigo 一 Quiero mucho a mis papás, no pudo hacer nada Por que no hayas, pero no hayas, pero no empud coś Su vida se sabe de nada Y o no hayas, pues